muy buenas a todos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de youtube voy a mostrarles a ustedes cómo transmitir desde su iphone hacia su mini proyector con android en este caso es el maccuby h y 300 el cual le dice un vídeo en el anterior vídeo donde dice el unboxing y las pruebas un súper recomendado mini proyecto la cosa es que alguien me preguntó me dijo que no podía transmitir desde su iphone que logró hacerlo desde un teléfono android pero no pudo hacerlo desde el iphone el caso es que decidí hacer la prueba por mí mismo un equipo y pude hacerlo pero solamente por unos segundos porque la aplicación que trae de manera preinstalada es una aplicación de pago y tiene una un periodo de prueba el cual ya caducó entonces me permitió hacer miro por unos minutos y luego ya no pudo funcionar más solución tuve que buscar otro otras aplicaciones otras opciones en la play store en este caso encontré esta que pueden ver en su pantalla que se llama airscreen airplay and cast esa aplicación es gratis la instalan en su proyector y pueden hacer miro desde su teléfono esas son de las pocas opciones gratis porque ya en el caso de iphone ya son aplicaciones de pago como la mayoría de ellas entonces yo les voy a mostrar aquí rápidamente voy a apagar esta luz aquí en el proyector voy a buscar la aplicación y verán estoy proyectando usando un pequeño lámina de cartón para poderles mostrar rápidamente miren aquí esa aplicación que es la airpin esa es la que trae ella me funcionó como les dije anteriormente pero solamente lo hizo por unos minutos porque ella la aplicación caducó la prueba o sea ella te dice que tienes que ir a la play store a actualizarla pero es a comprarla que te invita una opción gratis si tú tienes la posibilidad de comprar una aplicación comprar esa aplicación otra mejor pues lo puedes hacer ahora si quieres una opción gratis entonces te recomiendo la airscreen yo la tengo instalada pero de todos modos te voy a mostrar ustedes se van a ir al la play store y en el buscador van a escribir así mismo con eso sería suficiente y ahí le puede salir inmediatamente esta de aquí para que la puedan ver mejor y ahí pueden ver que esta aplicación es una de las opciones yo ya yo la tengo instalada mira aquí aparecen otras que pueden utilizar que te puede pueden adquirir no son gratis otras son de pago pero esta es de las pocas opciones que son gratis de las que provee esta fue la que mejor me funciona y yo la de la instalan en su en su proyecto yo la voy a ejecutar voy a yo la tengo en primera instancia en primera instancia ella simplemente te va a pedir que ahí está leyendo el el modelo del proyector que ya está saliendo en pantalla simplemente te va a decir que que ambos dispositivos tienen que estar en la misma red wifi obviamente te va a pedir que le indique si tú quieres que lo que tú vas a proyectar en pantalla salga de manera vertical u horizontal eso solamente estas cosas te van a pedir por solamente la primera vez en el iphone entonces nuestro equipo vamos a hacer lo siguiente simplemente vamos a bajar la ventana de herramientas y aquí donde están estas dos ese 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 logo que son esas dos pantallitas esa es la aplicación nativa de iphone para transmitir cuando la seleccionamos vamos a ver que inmediatamente ya le está detectando el dispositivo porque ya yo lo en primera instancia de que él está funcionando así de que usted lo tiene en el proyector buscando ya su iphone lo va a detectar de hecho mire le voy a mostrar le voy a mostrar le voy a mostrar le voy a salir de la aplicación le voy a decir que voy a salir perdón y yo voy a ejecutar la primera aplicación la que no nos funciona ahora yo la voy a ejecutar inmediatamente en nuestro dispositivo vemos que no está saliendo la aplicación de que cambio de la que teníamos inicialmente está mostrando esta obra si yo la selecciono él va a transmitir momentáneamente mire ya yo estoy transmitiendo todo lo que yo veo en el celular se ve en la pantalla pero solamente me lo va a permitir por unos unos minutos luego me va a exigir que compre la aplicación entonces hacemos esto y la quito voy a salir de la de la aplicación voy a entonces a ejecutar la que le quiero mostrar que es esta eso es tan sencillo como es entonces miren miren como inmediatamente el iPhone me indica que está disponible el AirPlay entonces lo selecciono ustedes vieron ustedes vieron que la aplicación que trae por defecto es mucho más rápida pero de todos modos funciona miren ya aquí yo estoy transmitiendo todo en la pantalla entonces si yo quiero transmitir un vídeo por ejemplo yo quiero poner un vídeo el va a marcar comercial la playera entonces ven que aquí se está transmitiendo de esta forma pero que pasa en en el celular se va a quedar así miren como ustedes están viendo pero en la pantalla en grande se va a ejecutar el vídeo así de sencillo así que eso es de esa manera sencilla ustedes pueden transmitir desde su iPhone con su proyector maccuby y hg 300 de esa sencilla manera con esta aplicación vamos aquí a detener y voy a desconectar momentáneamente para que ustedes vean que de esa forma sencilla ahí sale un anuncio pero ese anuncio no sale durante la proyección así que no se preocupen ustedes simplemente con el control cierran y ya espero que el vídeo les sirva cualquier duda o comentario ya saben me lo dejan debajo y si les gustó el vídeo regálame un like suscríbanse para seguir recibiendo contenido como este y nos vemos en el próximo vídeo abuelo amigo pahaba